Bajo las cámaras de mi compa Paco, grabando en vivo desde Rancho J. Delgado Suena y dice el corriazo de la bola y márquenle compa Miguelón Varias granadas se volan, pecheras camuflajeadas En sus manos armas largas, bazucas y lanzallamas Todos van cuidando al mini y le protegen la espalda Que bonita ranchería, por donde yo me divierto En mi trocona blindada, yo siempre me la navego Soy un poco ancho de espalda, alto blanco y pelo negro Y a mí me enseñó mi padre, y como se lo agradezco Una persona importante, su palabra tiene un sello Lo respetan los de arriba, y su nombre se los debo Y en Culiacán tengo puntos, por donde yo me divierto No se quiebre la cabeza, al gobierno lo sueldo Y los que distén de verdes, mi rostro no van a verlo El quince mi fiel caudillo, mi mano buen compañero Me acompañan y me estiman, son unos hombres completos Culiacán y mi mujer en la casa, y a mis mujeres las quiero Mucha gente de allá arriba, saben que soy responsable El talento está en la sangre, y se viene la que tengo Y a mi granada se bola, es a lo que yo me atengo